Bien amigos, seguimos con el video aquí de Chapinas Trabajadoras, ahí están pues sacando otro un poste, pero les está costando un sacmol, sacarlo, o sea si un sacmol o dos sacmol, porque les está costando arrancaron dos, creo que ustedes vieron en el video anterior, estaban los tres postes pues, pero miren mi tía Angelita la suscriptura desde El Salvador, miren como trabaja, me encanta andar ahí, miren ustedes. Al rato vamos a enfocar ahí, que vamos a estar arreglando la ropa ahí adentro, esperando que les guste ver aquí, este, como se está apoyando a Lucía. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se siente que la estoy apoyando? Lucía, ¿cómo te siente que te estoy apoyando? ¿Cómo se dice la de la Erika? Dice la de la Erika que te pregunte, ¿cómo te sentís que te estamos ayudando? Estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida, porque ya me voy, ya me voy a ir en otro lado. Ya me voy para los Estados Unidos, ¿sí vos? Ya me voy para los Estados Unidos, ¿sí vos? Sí, porque es del otro lado. Pues sí, porque es del otro lado, ya de la calle. Sí, pero de la calle. Es que parece que encima va un señor, y su hijo dice, pues, en otro lado. Ah, ¿se fue para los Estados Unidos? No, en el otro lado de mi casa. No, se fue para otro lado, le dice. Ay, pensé que para los Estados Unidos se había ido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mi tía, ¿pero qué hace? Ya fue. Roja, se está poniendo un canje. Ay, no, ay, no, una mierda. El problema, el niño, el niño de Erika, él tuvo que tener otro niño. Obed, nene. Lester, ¿está dentro? Lester, vengase. Lester, quita, tía. Lester, vengase. De permiso, porque usted se puede enredar un paro, puede caer. Lester, vengase. Shh, salite ahí. Salite ahí. Ay, mira. Obed, es que no pijiar para él. Mira la gene, mira la gene. Yo grabando y vos hablando. ¡Quita el genesis! Ay, bueno, que despató uno. Piedra, la botina. Véngase para acá. Una piedra, mira. Vean, una piegrada. Una piegrada. Una piegrada, una piegrada. En el piegrada. Se quita el ronazo, porque de repente hasta ahí va a conseguir ahí su... Sus matoncitos. ¿Cómo se siente usted, Doña María de Los Ángeles, al estar aquí apoyando a Lucía? Desde El Salvador hasta aquí. Apoyando el arte. Apoiando el arte. Ah, bien. Gracias a Dios. Se siente bonito ayudar a las personas. Realmente sí se siente bonito. ay ya lo sacaron ni sentiste aquí ay ya ves que sucia mi tía ay que mente tremendo su poder tremendo su poder cuidado cuidado ahí está ya están todos los holcones las vigas ya solo doy la ropa que están bacán ese es el huevo de la tienda la del beatriz con los dos huevos en la mano Edwin el mi mayor no me respeta me tiró un gusano yo le tengo miedo a usted es muy malo mire 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 ay que sucio ahora te vamos a botar entonces allá vamos a ayudar quiero ver la foto ¿quién traes ahí? quiero ver enséñamelo enséñamelo allá está no le vamos a decir a nadie a ver quién es la foto es de manera no me voy a darlo ya es tu cuñado ahí viene la rosalina ya va a pasear ya viene a regresar ella es una compañera la hija de ella es la otra niña que tiene ella ella tiene cuatro hijos no ella es otro canal está grabando no 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 Quítese ahí, papá. ¿Cómo se llama ese niño? Veníte, papá. Quítate ahí. Quítate. Bien chiquito el martillo, va. 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 Ahí está, mira, fuerza de gozo tía. ¿Cómo bien? Eso lo puedo dar a mi tía Angelita. ¿A cuál? ¿A cuál le pegamos? A él. Dale, pa' tía, dale. Échale tu papá. Tenga cuidado tía. A la de arriba. ¿Puede eso? Dale, dale, dale. Quítese ahí tía. Oye, aquel de allá creo que está todavía pegado, ¿o no? No, aquel. ¿A qué? ¿Tiene que ser ese? No, porque ese va allí, no va allí. Ay, qué bebé. Ese es ese, que tiene que despegar, pero ese ya está despegado. Ya se ve, ya se despegó. Ah, pero ya todas nos las vamos a adivinar. Bien, o por si no me lo pego. Ya que llegue, voy a pegarle aquí. A la de arriba. Dios ve. Ah. Sí, dale. Agarre ahí. A ver, dale. ¿En la punta santa es trabajo? Sí, sobre el. No, pero él es la regla de estar pegando en Joel. Para, mire, pero... ¿Puede esto ahí? Sí, esa quiere ver. Ahí va, ¿Ve? ¿Y aquel? No, a usted no alcanza. ¿El de donde está usted? ¿Ese es? Cuidado, cuidado. ¿Qué es aquí? ¿Ya está desprendido ese? ¿A aquel está despegado? ¡Sí! No, ese no está despegado. No, ese no está despegado. ¿Ese es el de abajo, no? ¿Ese es el de arriba? ¿Y la hacha ya está tirada? El César le dice, no, pero usted no alcanza. Ahí la función que es. No, hombre, bueno. Se ve que le diga que sí alcanza, que le dé falsa despegación. Eso, ahí va. Muy bien. Con todo y el tronco va saliendo. ¿Va a salir? ¿Quiere ese? ¿A salir bien? Porque no los dos están pegados. Sáquenle. Ah, pero se va a caer el poste. Se va a cuidar. ¿El poste se va a caer? Sí, cállelo. Ahí va. Todo para abajo. Cuidado ahí con la... Cuidado con los pies. Ahí está. Sí, levante. Oye, tienes. No alcanza, mamá. Este, mi papá. Te costó. Aquí está. Aquí está. Entre tres mujeres tienen un palo. Miren. Ahí está. Cuidado con la génesis, queda. Tengo agua. ¿Para qué quieres? ¿Lo van a tirar? ¿Quedes así? ¿No lo vas a llevar? ¿Agua, para qué quieres? Para tomar. Por los esposos también, así. Sí, porque hará más bien. Bien, hay pero... Nos vemos en un próximo video. Adiós, bendiciones. Vamos a armar la revienda. Ahí queda la gente viviendo. Ahí está. Vamos a sacar el... No, no, no. La puerta, la puerta, la puerta. Ahí va.